Y un trago doble pan, ahí quiere coordenada El no la hizo feliz, ella lloró muchas veces, ya se cansó de eso siempre Ella quiere salir por ahí, ya no quiere que la cele, ella dice que ahora quiere Y un trago doble pan, a portarse en paz, ahí quiere coordenada, quiere brinquilvayar Y un trago doble pan, a portarse en paz, ahí quiere coordenada, quiere brinquilvayar Se aburrió de la peleadera, y la tierra me está matando, ahora solo que es sencilla Que no quiere que la cele, así que prefiere andar sol y para siempre Y un trago doble pan, a portarse en paz, ahí quiere coordenada Y arriba a las mujeres, arriba, 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 arriba No me los bendiga, gracias Vaya bonito Ahora sí, señor protocolo, vamos a beber Arriba todo el mundo, arriba, 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 ya Que viva Arcángel San Miguel Que viva la hacienda San Miguel Que un trago doble paz A por Cancel, que quiere coordenada Que quiere wiki playa Un trago doble paz A por Cancel, que quiere coordenada Que esa traga fue un tormento Y que todo fue un engaño Que no va a perder su tiempo Y que va a beber todo el año Y que prefiere andar solita Que prefiere estar solita Un trago doble paz A por Cancel, que quiere coordenada Un trago doble paz a la soltera Que no va, no va Un trago doble paz A por Cancel, que quiere coordenada Que quiere wiki playa Un trago doble paz A por Cancel, que quiere coordenada Un trago doble paz a la soltera 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 Gracias.